¿Y bien, comandante? Cuéntame bien los detalles. Bueno, pues... Se presentó un tal Ernesto Rodríguez asegurando que él sabe dónde se encuentra el paradero de Leo. ¿Y? Bueno, pues se ve muy convencido de lo que sabe, pero no quiere soltar prenda hasta que no aseguran que le van a dar su recompensa. ¿Y usted qué opina? Si usted habla con él y le asegura que le van a dar el dinero, pues a lo mejor él suelta todo lo que sabe. Está bien, hablaré con él. Leo, eres tú. Pensé que era mi hermano, que había olvidado las llaves. Emilia, pasó algo terrible. Soy Aldo Sirenia. Sí, lo sé. Nos conocemos. ¿Lo viste en los periódicos? Estoy aquí para garantizarte que te voy a dar la recompensa, pero tienes que decirme dónde puedo encontrar a Leo. Señor Sirenio, primero me da el dinero y entonces, solo entonces, le doy la información. Primero dime si Leo está solo o tiene algún socio. Yo me comprometí únicamente a decirle dónde está y no con quién. Ahora sí dime dónde está. es que pasó algo muy malo y siento que fue mi culpa. No me asustes, por favor. Dime qué fue lo que pasó. Fue a ver a mi abuela. Doña Josefina. Sí, a Doña Josefina, a mi abuela. Cuando le dije que mi Toulouse se había muerto, se puso tan mal que se la llevaron a terapia intensiva. Leo, no fue tu culpa, por Dios. Claro que fue mi culpa. ¿Por qué a dónde voy pasa algo malo? ¿Por qué? No digas esas cosas. Sí fue imprudente que llegaras hasta allá. La verdad es que le pasan un reporte a Aldo de todas las personas que van a visitarla y voy a sospechar que fuiste tú. Emilia, tú mejor que nadie sabes que necesito encontrar la verdad de mi pasado. Y ahora sí estoy seguro que Aldo está escondiendo algo. ¿No puede ser que no le haya dicho a su mamá que su hijo se murió? Lucio me dijo que Aldo trataba a su madre como si no existiera. ¿Cómo puede ser? No entiendo que alguien trate a su mamá así. ¿Cómo puede ser? ¿Qué más te contó, Lucio? Pues la verdad, no mucho. Emilia, necesito saber todos los detalles, por favor. Ayúdame. Te prometo que te voy a contar todo, pero no es el momento. Ahorita no, más adelante, te lo prometo. No, Emilia, necesito que me lo recuerdes. Leo, aquí lo más importante eres tú. No tenemos que demostrar que eres inocente. Yo siento que la policía está ya aquí detrás de nosotros. Lucio, ¿qué está pasando? Es que su papá se robó a la señora ¿cómo que la encerró con llave? Sí. Está loco, no puede hacer eso. Yo tengo la llave. La llave. Ay, es que me va a caer todo un parámetro. No le importa, es una orden, dame la llave. Ay, si la policía confirma que lo que me dices es verdad, vas a poder cobrar ese cheque. Está con una mujer, pero tiene que garantizarme algo, señor Sirenio, que a ella no le hará nada. ¿Por qué te importa tanto esa mujer, ¿eh? Asunto mío. Si le ayudó a escapar, esa mujer es su cómplice. No me lo garantiza. No, no digo nada. Te informo que no puedes ocultar información, ¿eh? No, en realidad estaba viendo si caí en mi trampa. No sé quién es Leo, no tengo idea, quería cobrar la recompensa. Es todo. Lamento decirte que no va a ser tan fácil que te salgas con la tuya. o me dices dónde está Leo o te vas a quedar encerrado porque estoy seguro que tú sabes dónde está. Pero no entiendo, ¿por qué no pueden recibir mi renuncia y ya? Porque firmaste un contrato y tienes que cumplirlo o pagar la penalización. ¿De qué penalización me hablas? Por Dios, yo puedo renunciar cuando quiera. No, Morena, no. Cuando firmas un contrato tienes que cumplirlo. Eso es casi imposible. A ver, exijo ver a los sirenio en este momento y que me digan la cara en qué momento le firmé yo un contrato que me compromete tanto. Morena, por favor, no te tomes estas cosas tan personal. Víctor, háblale. Háblale. ¿Qué pasa, Víctor? Señor, tengo aquí a Morena Madrigal y quiere presentar su renuncia. No le aceptes nada, voy para allá. Sí, señor, está bien. Otra cosa, Víctor. Sí, dígame. Despide a todas las costureras de la empresa. Pero, señor... Es una orden. Está bien, señor, lo que usted diga. Haz lo que te digo, voy para allá. ¿Y? Viene para acá. Perfecto. Voy a mi oficina a recoger las cosas. Luisa, la llave. Ven. Ay, no, mamá, espérate. La llave, Luisa. Ya, señora. Ya, señora. Asom, Asomó, Asomó. Asomó. Rapido. Asomó. Rapido. Ángel. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre vamos a estar juntos. Siempre. No lo vamos a permitir. No es justo que nos despidan así nomás, sin motivo. No, no, no es justo. ¿Con qué derecho? Es una orden de salida. Yo no puedo hacer nada. Leo. Me voy, Emilia. No te vayas, Leo, por favor. Si te pasa algo, si te atrapan, yo me muero. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué pasa, Esperacita? Pues que acaban de avisarnos que todas estamos despedidas. ¿Cómo? Y eso no es justo. Porque se supone que íbamos a tener más trabajo. Y hasta un aumento. No, eso no puede ser. Morena, tienes que defendernos. Ayúdanos. No podemos quedarnos sin trabajo. Tú sabes que muchas de nosotras somos el sostén de nuestra familia. No te preocupes, Esperancita. Eso no va a pasar. ¿Me puedes explicar, Víctor, por qué estas mujeres ahora están sin trabajo? Morena, por favor. Es que son órdenes del señor Aldo Sirenio. Lamentablemente, si tú renuncias, ellas se tienen que ir. Estoy cansado, Emilia. Estoy harto de disfrazarme. Estoy harto de estar enterrado en esta casa. Sí, ya sé. Lo sé. Te comprendo, pero es que no te pueden reconocer. Es muy peligroso. Ya no importa que me reconozcan. No me gusta estar aquí. Me siento como un animal enjaulado. Tienes razón. Lo que tenemos que hacer es irnos, irnos muy lejos de aquí hasta poder comprobar que tú eres inocente y que tú eres Fernando Sirenio. No, no, Emilia. ¿Dónde vamos a ir? No tenemos dinero. Yo tengo dinero. Algo de lo que me dejó tu tío, Lucio. No, no, no. Pero también si nos vamos van a pensar que soy culpable, que estoy escapando. Y yo necesito afrontar este problema. ¿No será que no te quieres ir por Morena? ¿Se te olvidó que te traicionó? ¿O qué? ¿Pretendes perdonarla? A mí no me importa, Morena. A mí lo único que me importa es demostrar que yo soy Fernando Sirenio, hijo de Flavio Sirenio. Y que yo no soy ningún asesino. Sí, diga. Sí, está en su casa, es mi hermano, dígame. ¿Preso? ¿Cómo que está preso? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde lo tienen?